Un inusual accidente ocurrió durante la noche en el sector de Frudiller Bajo, a escasos metros del muelle. Aparentemente, el conductor de un vehículo perdió el control de este, precipitándose a la playa. Personal de bomberos trabajó en el lugar, asistiendo a las personas lesionadas. Estas fueron trasladadas hasta el hospital de Frudiller para constatar lesiones. Hasta el momento, las causas del incidente se desconocen y son investigadas por personal de carabineros.